Hola a todos, soy DomPJC y esto es El Padrino, y bueno, que tontería estoy haciendo, ¿no? En el anterior capítulo, si recordamos, ganamos 50.000 dólares por robar un banco, que bonito, ¿no? Que bonito, y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Reunente con Clemenza fuera del almacén de Midtown. Y ya hemos llegado a hablar con Clemenza, ¿eh? ¡Uh! Gracias por pararme, compañero. Y ahí están, tanto Monk como Clemenza. Entrega espacial, no hombre, especial. Eh, Virgil Solotzo, trafica con drogas y obliga a los Corleone a elegir un bando. Muy bien, ¿qué mal leído? Mierda, este sitio está bien cerrado y no es buena idea entrar por las bravas. Bien, plan B. Monk y yo vamos a reclutar a unos cuantos allegados. Tú roba uno de los camiones de Solotzo y llévalo al Corcoran's Perch. Luego lo traeremos aquí y les atacaremos desde adentro. Vale, me ha quedado claro, más o menos. Atracamos un camión de esos y luego tras... No, 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 ¿para qué coges? Ahí está, ahí está, buen trabajo, buen chico, buen chico. Roba un camión, ¿vale? El camión está en el punto X, que supongo que se irá moviendo el punto X. Y sí, es todo recto, ¿vale? Y no me he fijado más. No sé si es para la derecha. Es para la izquierda. Así que nada, para la izquierda. Bueno, también es verdad. Es que era de lógica, ¿no? Que iba a ser para la izquierda, pero bueno. Y ya de aquí... Bueno, 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 bueno. Estoy todo loco, estoy todo loco. Venga, de aquí a aquí y de aquí ya... Ah, mira, aquí hay otro camión. Vale, esto, si yo no me equivoco... Lo que había que hacer... Era... Tengo 13 balas, así que no. Sí, ¿no? Vale. Pues... Pegarte una palita, chaval. Pegarte una paliza, loco. Si no quiero la mercancía. No quiero la mercancía, loco. Vale, y ahora hay que ir al otro punto. Que, por cierto, a ver por dónde es más cómodo. Correcto, por la izquierda. Digo, por la derecha y después izquierda es lo que quería decir. Ay, pero me adelanto. Little Italy a la derecha. Uy, que no controlo, chaval, que iba a decir a la izquierda. Pero bueno. Ahora, eh... Está echando humo, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Tranquilo. Y vamos para... Vale, 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 vale. La flecha un poquito antes para girar, pero... Pero nada. Perfecto. Amigos, y se montan detrás y emboscada. Muy guay. A no ser... Que revienten el camión. A no ser que revienten el camión, ¿no? Porque si revientan el camión, pues está eso un poco... Conduce con normalidad. Como si fuera una entrega rutinaria. Sí, sí, sí. ¿Me estás diciendo que yo conduzco normal? O sea, ¿qué me estás llamando? ¿Mal conductor o... O conductor imprudente? ¿Qué me estás llamando, tío? ¿Eh? ¿Acaso te llama a ti Michelino? O yo qué sé. Me vuelvo loco, ¿eh? Vale, izquierda creo. Y después derecha, ¿no? A ver si se puede. Buena, buena. No ha sido culpa mía. Ha sido culpa de... De... Yo qué sé. De notas. Es que... Lo único que le falta al juego ya serían los stops. Y es que... La curva... Es muy pronunciada. ¿Qué quieres que le llueva? Bueno, no, no me... En cuanto cruces las puertas... Busca un buen lugar para detenerte... Y que los muchachos salgan a ti limpio. Sí, sí, el lugar tranquilo. El lugar va a ser el que... El que me indique. Venga, compañero. Así, tal cual. Hay cuatro guardias. De momento. Ya está echando humo el coche, por cierto. Una en cada edificio. Le vamos a enseñar a Soloncho... Cómo se encarga la familia de los negocios. ¿Qué diablos? Esos no son nuestros chicos. No. Coloca esas bombas. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale. Coloca esas bombas. Vale, vale, vale. Pues... Había bomba gratis. O sea, que... Vale, muerto. Bomba gratis. ¿Dónde? Aquí, como... Como... Pero como... Vale, tengo que subir. No lo estamos. Vale. Y... Más metralletita. Vamos a recargar. Y recarga justamente ahora. Este es un gajo. Me cago en todo. Vale, recarga otra vez. Y nada. Por así. Vale. Tenemos un lingotito ahí. Así que no lo voy a... Vale. Y tenemos otro lingotito ahí. Así que... Ahora sí. Ya, más lingotito. Tenemos más lingotito. De todas formas. Así que... Perfecto. 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 Y perfecto. Más lingotito. Y pillamos también munición. Muy importante. La munición. Munición, munición. Señor munición. Y aquí poner bomba. Y ahora... Salir. Salir corriendo. No lo siente. Chaval, si es que prácticamente no da tiempo. Corre, 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 corre. Yo de aquí me voy ahora. Aquí, ¿no? Supongo. O no puedo. Vale, sí. Vale. De aquí a aquí. Y aquí... Se puede ir por aquí. Sí. Vale, vale, vale. Ahí no me dan. Madre mía, chaval. Ahí me la he jugado, ¿eh? Ahí me la he jugado a acercarme tanto. Pero bueno. Vale. De momento no veo a nadie más. Aunque debería revisar yo esto. No vaya a haber un... ¿Cómo se llama? Una película de esas raras. Porque, hombre, siempre vienen bien, ¿no? Me dan respeto y demás. Así que... Siempre está bien. Otro lingotito. Que paseo por el no. Y prácticamente ya está. Así que nada. Aquí con todo el alcohol o todo lo que sea esto, ¿no? Y ahora corre. Corre por tu vida. Corre por tu vida. Vale. Y queda uno más. O ninguno. No lo sé, la verdad. Vamos a ver cómo es. Madre mía. Está por arriba. Toma ya, chaval. Madre mía. Fiesta acá. Fiesta acá de la gorda. Vale. Vale, vale, vale. Que como me he quedado sin bombas. Pues... Esto me indicaba... ¿Vale? Esto me indicaba simplemente que... Que tenía que ir a por la bomba. Vale, así que nada. Por aquí no creo que sea. ¿No? Vamos a recargar antes de nada. Y... Y... Miedo me da. Por aquí no es. O sea, por aquí no hay nadie, quiero decir. Y ahí hay un lingotito. Y aquí habrá uno, ¿no? Estaba claro, chaval. Si es que estaba claro. Claro o no, clarísimo. Bueno. Vamos a... Asaltar. Asaltar. No sé si se podría asaltar o no. Pero lo que sé es que me voy a alargar de aquí. Corre, 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 corre. Y pum. Se convirtió en chocapic. Perfecto. Hemos pillado. Habla con Clemenza. Con Clemenza. Clemenza. ¿Qué tal Clemenza? Buen trabajo. Saloso debió escaparse cuando nos estábamos preparando, pero habrá captado el mensaje. ¿Crees que no lo volveremos a ver? Aún falta mucho. Tenemos el almacén de Saloso, pero aún conserva tapaderas de locales de drogas por ahí. Si los encuentras y los haces saltar por los aires, darás un buen paso en tu carrera. Haz que el don se sienta orgulloso. Parece un buen plan. Oye, mejor que ahuequemos antes de que la poli empiece a husnear. Buena idea. Anda. Reúnete con Mock. Se ha ido al Corcoran's Perch para celebrarlo. Pues nada. Entrega especial, misión cumplida, respeto más 10.000 y dinero más 10.000. Botines secreto encontrados, ceros de unos. Ay. Coloca una bomba en las tapaderas de drogas de Zolot. Muy bien. Así que bueno, vámonos antes de que venga la poli. Este coche lo quiero yo. Vale, perfecto. Un semajo. Reúnete con Mock. Vale. Y de aquí a la derecha. Y seguía otra vez a la derecha. Ahora sí hemos llegado. Me enfrentaría otra vez con el Nota, pero es que no domino lo de... Es que vamos... Es que no sé... A ver, mujer. ¿Quién me está entrando ahora, tío? Espero que no sea nadie, ¿eh? Si no me vuelvo loco. A ver, Mock, ¿tú qué querías? Noticias importantes para ti. Clemenza me ha pedido que te diga que te reúnas con Don Hagen en la residencia. Vamos a tomar algo. Se me ha escuchado... O sea, te escucha estupendamente. Muy bien, vale. Por lo menos seré él. Así que eso está bien. Vale, vamos a... Bueno, bueno, bueno. Pero es que el Nota este... Que no, no, no. Yo me largo, chaval. Yo me largo o le meto dos tiros, vamos. Al campeón este. Bueno, chaval, que es que... El Nota... Venga, ya, chaval. Y es que... El Nota muere. Ahí en el culo. Seguro que te gusta más. Y yo que creía que solo dejaban entrar a hombres. Sí, ¿no? Hablar. Y yo que creía que solo dejaban entrar a hombres. Sí, ¿no? Venga, pues nada. Pillaste, chaval. Está, es lo que tiene, tío. Es lo que tiene. Con tantas tonterías. ¿Y tú qué te cuentas? Toda la familia Corleone en las situaciones conflictivas. No me vendría mal una ayuda. ¿Te interesa? Vale, venga. ¿Qué ha pensado para mí la familia esta vez? Plinio Octaviano es muy astuto. Ha estado usando dinero de Stracci para volver contra nosotros a algunas bandas de la ciudad. Ocúpate de él antes de que nos haga más daño. Ojo. Quema a Plinio. Recompensa 7500 y más 10.000 de respeto. O sea, 8.000 más por hacerlo. En cada... O sea, en cada parte, ¿no? Tanto en respeto como en dinero. Así que está perfecto. Yo creo que me voy a ir metiendo ya en el cochecito. Y bueno, el Plinio ese, o como se llame, está en el quinto pino. Por lo que... Aunque bueno, tampoco está en el quinto pino. Está allí, ¿no? Pero bueno, primero había que ir aquí a los Corleones. Así que nada, vamos. Todo rico. Bueno, pues mira que rápido llegamos. Sí, señor, ¿eh? Aquí, volando. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, chaval. Rapidito, no. Lo siguiente. A ver. ¿Qué pasa, compañero? Tom. Amata caballo. Amata caballo. ¿Eso qué? Jack Wolfe. Pes gordo y magnate del cine. Que osa cruzarse en el camino de los Corleones. Me alegro de que hayas venido. Tengo unos asuntos con el señor Wolfe en Hollywood. Me vendrá bien tu compañía. Pues muy bien. Si el señor Wolfe atiende a razones, se hará cargo de lo que queremos. Si no, intentaré haceros una señal. Rocco sabe qué hacer. Guay. Hola, mira. Gráficamente es una basura, ¿no? A día de hoy, pero bueno. Bueno, están bien armados. Y estamos en Los Ángeles, creo, ¿no? Era preciosa, era joven, era ingenua. Era el mejor diamante que tenía en mis manos para lanzar al mundo. Lo echaron todo a rodar y me pusieron en ridículo. Y ahora lárguese de aquí. Y ese tenorino de mierda, que no intente nada contra mí porque va listo. Bien, ya sabe la historia. Gracias por la cena, ha sido muy agradable. Puede llevarme su coche al aeropuerto. Al señor Corleone le gusta que le informen inmediatamente. ¿Qué va a pillar? Vamos. Alá, ¿nos colamos para matarlo o cómo? Sigue a Rocco sin que te deten... Venga, a las cuadras. La mata... Ah, yo creo... Vale, creo que ya sé... Que a la escuadra, ha dicho. Creo que ya sé... Ya sé de lo que se trata. Y este matar a... O sea, de... Cortarle la cabeza a un caballo. Y... Y... Ponérsela en la cama. Vale, una cosa muy curiosa es que si miro al agua... El sonido viene más directamente a mí. Es como si estuviese más pendiente de ello. Ahí está el caballo. Y así no. Ha vuelto de costa un dineral. Y está más pegado a él que a su propio trasero. Pedazo de coche en el... Por cierto, no tengo otra arma que alambre. O sea, así que va a ser sigilo, sigilo. Y... Así que le dije, cras o error. ¿Y el qué hizo? ¿Qué te parece? Echó a correr. Ah, como ese, ¿no? Bueno, pues... Nada, hasta luego. Debemos evitar a esos guardias. En silencio. Vale, ¿para dónde hay que ir? ¿Para el coche o qué? Venga, colega. Vamos. De momento todo es muy fácil. Mientras no me ponga de pie. ¿Aquí para dónde? Ah, vale. Que este es el coche del dueño. El jefe, ¿no? Por eso está en la entrada. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. Y esto dará algún sitio. Por aquí. Vamos. Por aquí. Que tío es un artista, ¿eh? Se sabe todos los movimientos, los notas, ¿eh? Madre mía. Pero yo prácticamente... Ah, amigo. Y ahora es para abajo, ¿no? Guay, 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 guay. ¿Y esto qué es lo que es? Ah, supuestamente ahí está el caballo, ¿no? Y no sé. Tengo una idea. Tenemos que encontrar el establo de Khartoum. De Khartoum. Porque Khartoum va hasta... Por aquí, ¿no? Tiene pinta, vamos. Porque aquí no hay nada. Aquí tampoco prácticamente. Mira, yo tengo un arma. Vale. Ahí está, Khartoum. Bueno, no se ve cómo le corta la cabeza. Pero yo sé que le corta la cabeza. Monta guardia. Venga. Lo siento, ¿eh? Pero... Acaba aparecido en un mal momento. El guardia, ¿no? Así que nada. Y ahí supuestamente lleva la cabeza del guardia. Estrangular. Estando detrás de... Vale, sí. Ya, eso ya lo sé. Y... Por aquí a lo mejor hay una cinta de... De estas de vídeo. Estaría bastante bien. O a lo mejor no hay nada. Y... Y me aguanto. Vamos a dejar este paquetito en el dormitorio del señor. Vale. ¡Eh! Yo primero. Esta vez yo primero. Vale, este creo que va a pillar. Aunque hay uno a la derecha. Hay uno a la derecha. Y espero que no me vea. Porque yo lo he visto de reojo. Ahí está, chaval. Madre mía. Lo he visto yo... Creo que es por aquí, ¿no? Sí, por aquí es. No tenía otro sentido. Aquí vemos un mayordomo. No mates a ningún inocente. Seguridad. Seguridad. Nada. Me cago en todo, chaval. Que me ha visto. Punto de control. Bueno, pues vamos a ir por aquí después de haberla cagado estupendamente. Vale. Ahí está el colega. Y por ahí se va el otro colega. Muy bien. Pues pillamos a este. Rory Kennedy. Anda, Kennedy, hombre. Qué buen apellido que te has buscado. Y nada. Se feliz. Vale. Y ahora vamos por aquí. El otro no... Ni se da cuenta. Y por aquí. No mata a ningún inocente. Y la otra vez nos pillaron por... Eh... Pasar para allá. ¿Por qué? Por el que... Ahí sale un guardia. Hmm. Vale. Y el guardia se va supuestamente. Y el guardia va a pillar. Si no hay nada. Bien. Que no lo... Ah, mira. Está tosiendo todo. Pues nada. O sea. O sea. O sea. O sea, tío. O sea. Han muerto. Vale. ¿Y por dónde hay que ir? ¿Esto qué? Que hay una habitación. Sin más. Y... Aquí... Está el nota ese. Bueno, 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 bueno. Ahí tenemos una especie de guardia. Dos guardias, por cierto. Madre mía. ¿Y cómo cruzo yo esto? Ah, mira. Aquí hay una puerta. Muy buena puerta esta, ¿eh? Hablando de puerta. Ya de paso. Aquí hay algo especial o algo. No, no. Bueno, pues me voy. Pues nada. Un placer, ¿eh? Ha sido pérdida de tiempo. Pero bueno. Espero que no esté ahora nadie detrás mío. Ah, mira. Si no, no te estaba aquí esperándome. Pues nada. Será por aquí seguro. Además, la flechita. Hay una flechita para arriba. Venga, tú. También. Muere. Rayashana. O como se llama. Vale. Y... ¿Quién hay por ahí? ¡Ey! Vale. Tranquilo que me has asustado. Vale. Cuidado con la limpiadora. Y nadie por aquí. Y... Y aquí va a haber alguien. Me encanta como limpias las ventanas. ¿Qué haces por la noche? Estoy ocupada. Tengo cosas que hacer. Bueno, bueno, bueno. Hasta luego, ¿no? Ja. Bueno, o sea, queda como una estatua. Creo que ahora sería el momento de pillarlo. Correcto. Corre, 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 corre. Antes de que cruce. Porque puede que haya alguien. Y no quiero que... Que me pillen, ¿no? Perfecto. Vale. Y por aquí parece que no hay nadie. Y por aquí sí hay gente. Vale. A este creo que no me lo voy a cargar. Dinero y... Oh, dinero. Creo que si hago así espero que no me pille. 20.000. Madre mía. No me lo voy a cargar más que nada porque parece que no hay nadie. O a lo mejor si hay alguien más. Porque parece que no hay nadie. Y... Y... Y porque los de abajo me pueden ver. Más que nada. Espera aquí a Rocco. Venga, Rocco. No, si al final... O sea, al final... Verá. Verá tú. Ala, mira. Ahí está la... La servienta. Ja. Bueno, y los goterones de sangre... ¿Quién lo explica? La servienta se tendría que dar cuenta. La limpiadora... Voy a encargarle el paquete al señor... Bueno, bueno. ¿Qué te pasa? Ja, ja. Vaya pesadilla, ¿no? Respeto más 12.000. Botines secreto encontrado. Uno de uno. Más 20.000. Oh, sí señor. Dinero 15.000. Más 20.000. O sea, 35.000. Guay. Guay del Paraguay. Así que, bueno, ahora tendríamos que bajar. Ya estaríamos otra vez en nuestra ciudad. Y aquí está el nota este. Reúnete con Tom. Vale, nos vamos a reunir con Tom porque a lo mejor... No eres nada si no tienes una Street Sweeper, chaval. ¿Eh? Busca al vendedor del mercado negro que venda armas mejoradas y ahorra dinero. Ese trasto le celará la sangre a tus víctimas. Vale. Muy bien, más o menos lo he entendido, pero bueno. Hay que ir, hay que ir... Hay que ir... Que no hablo bien. Hay que ir para arriba, supuestamente. Así que... Los Corleones pueden contar conmigo. Vale. Y vale, espérate. Vamos a ver dónde están los sitios. Mira, aquí hay uno. Y ahí hay otro. Vale, pues nada. Vamos por aquí y ya está. Bueno, ya estamos aquí prácticamente. Así que perfecto. Me encantan los derrapes que han ahí tomarcado. Y... Y... Nuevo local descubierto, por cierto. Y ahí tenemos a gente. Y aquí no tenemos a nadie. Y están arriba. Así que nada, vámonos para arriba. Más gente contratar. Ah, mira, aquí está Tom. ¿Quería verme, señor Hagen? Hagen. Descansa, hijo. El don lamenta no haber podido venir hoy. Te está muy agradecido por los muchos favores que le has hecho a él y a la familia. Como pequeña muestra de nuestra gratitud, nos gustaría que tu encantadora Francis y tú aceptaseis este piso con nuestros mejores deseos. Ah, pues mira, una casa. Gracias, gracias. Por favor, Tom, dígale a Don Corleone que Frank y yo le estamos muy agradecidos. Cuando hayáis acabado de echar un vistazo a la estancia, ven a la residencia. Sí, sí, vamos. Ya saben que, ¿no? Importante, mejora la salida. Bueno, bueno, ahí está nuestra chica. Nuestra chica. Podríamos guardar ahora. O podríamos no guardar. Aunque creo que deberíamos guardar. Bien, ya guardado. Ya estoy más seguro. No sé, no vaya a haber un corte o algo. ¡Uh, sí señor! ¿Y quién dice que no vaya a matarte? A menos que te portes bien, claro. He pensado que igual podríamos ir a ese nuevo nightclub tan lujoso de Little Italy. Ahora o más tarde. Pues me da igual. Como tú quieras. Cariño. A no ser que... Ya hay malos tratos, ya hay malos tratos. Bueno, chaval, bueno, 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 que me vuelvo loco. No puedo saltar por aquí, ¿no? Eso ya sería demasiado. Tranquila, yo te abro la puerta. Es que la pobre... Es rubia, lo que pasa es que se ha teñido. A ver, a ver qué hay aquí. Ah, pues no, no hay nada. Pero bueno, aquí sí hay gente, ¿no? Y... A ti contratar por 2.500. La verdad es que no tengo ganas de contratarte. Más gente por aquí. Y por aquí, a ver qué pasa por aquí. ¿Qué pasa por aquí? No hay nada por aquí. Y por allí. Por allí parece que tampoco, pero bueno. Por echar un vistazo, no pasa nada. Y, vale. Y aquí sí va a haber algo, creo yo. O debería haber algo. Vamos a equiparnos, así. Pistola nivel 2, por cierto. Debería ser bastante buena, pero no lo es. Para mi gusto, la pistola esta... Está cerrada, vale. Para mi gusto, la pistola esta no es que sea muy buena, ¿eh? Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? También. Vale, pues no vemos al jefe aquí. Ah, mira, aquí está el jefe. Hombre, ¿qué tal? Te veo bien, Yagi. Yagi. Otra vez. Yagi-chan. ¿Te interesa dirigir de verdad esta ciudad? Me interesa. ¿Qué estás tramando? Este no es el jefe. Este es un colega. Siempre hay un tipo en la cima de la cadena alimentaria. Si controlas al jefe, controlas todo el cotarro. ¿Me sigues? Claro. Deja que te explique los detalles. Nuevo objetivo. Destroza el almacén Verona para recuperar el control del Little Italy. Y bueno, aquí tenemos para hablar con el compañero. Solo me ha parecido oírlo, pero parece ser que Sony planea atacar a Solotzo en una reunión pacífica. Michael será el que aprieta el gatillo. Ajá. Bueno, 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 bueno. Pues nos están dando demasiada información. Y bueno, demasiada información para este capítulo, digo yo. Así que creo yo que nos vamos a ir a algún sitio y nos vamos a ver ya en el siguiente capítulo en algún sitio de estos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.